FUERA DE AQUÍ Es espantosa Es horrible Es nuestro hogar ¿Realmente no puedes apretarlo más? Hola Marlina, ¿qué cosa traes ahí? No estoy segura Qué loco Suele haber un payaso asesino unido al otro extremo de estos Vayamos, viejo No olvides las malas noches a tu padre No, madre ¿Pericles? ¡Dispara yo! ¡Abriendo fuego! ¡Sí! ¡Condiste mi boca de aguerro! ¡Bien hecho, Pericles! Me gustaría que algo animara este ya tan tedioso día Gracias por intentarlo, Ecavado ¡Gracias!